En otro tema, Diana Atamain presentó sus pruebas de descargo en el juicio político que se lleva en su contra. Dijo que no han cumplido sus funciones y que el proceso no tiene sustento. Funcionarios del CNE llegaron primero. Pusieron en la mesa de los asambleístas carpetas con las pruebas con las que Atamain se iba a defender, mientras en los exteriores de la sala se ubicaron miembros de comunidades amazónicas e indígenas. Esperaban la llegada de Atamain. Luego fueron cambiados de lugar hasta que la presidenta del CNE ingresó y allí le rindieron honores. Ya en la sala fue recibida entre aplausos. Así empezó la presentación de los descargos en la asamblea. El único interés que tiene la bancada de Creo tras este juicio político es que el vicepresidente Enrique Pita, el representante de Creo, asuma la presidencia. Por eso dijo que llegó con documentos y pruebas para desvirtuar las acusaciones en su contra y sostuvo que el juicio político está mal planteado. Los interpelantes señalan que es procedente lo planteado a las cuatro autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Aquí está subrayado. Esto evidencia, señores asambleístas, de forma contundente, que los interpelantes realizaron una mala copia de otro juicio político. Presidenta, punto de orden. Está en este momento en el micrófono la asamblea y la... Porque no podemos permitir aquí, por respecto a la comisión Barras... Además, presentó documentos de fiscalía, del Tribunal Contencioso Electoral y la Corte Constitucional, donde supuestamente archivan las denuncias por presunto fraude electoral. No hubo apagón informático. Las elecciones del 2019 fueron limpias y transparentes. Y sobre Luis Loyo dijo que si bien firmó su contrato, no había nada que lo inhabilite. Tal como lo certificó el Ministerio de Trabajo. Sobre esto, Yanine Cruz presentó nueva documentación. Luis Loyo solicita en más de 26 oficios que se contrate al personal. Yo ya pedía a la fiscalía que se investigue decisiones realizadas o acciones tomadas por el señor Loyo. Este miércoles concluyó la recepción de pruebas y la comisión tiene hasta el 27 de enero para entregar un informe, aunque pedirán una prórroga de cinco días. Allí se conocerá si el tema pasa o no al Pleno de la Asamblea. En Quito, Andrea Samaniego, 24 Horas.